¿Alguna vez imaginaste que tus dibujos cobren vida? Desde que era niño, siempre me ha fascinado el género de terror. Pasaba horas dibujando criaturas espeluznantes, monstruos retorcidos y paisajes tenebrosos, pero un día, algo extraño comenzó a suceder. Noté que mis dibujos tomaban vida propia. Las figuras oscuras que creaba parecían cobrar vida en la realidad y en mis sueños, convirtiendo mi vida en una verdadera pesadilla. Las criaturas que había dibujado con tanto detalle y horror se materializaban en mi entorno, apareciendo en las esquinas de mi visión, acechando en las sombras de mi habitación y persiguiéndome en mis propios sueños. Cada vez que intentaba deshacerme de ellos, volvían con más ferocidad, buscando atormentarme. Los monstruos que había creado con mi propio lápiz y papel parecían tener una mente propia y una sed de venganza. Me volví paranoico, incapaz de distinguir entre la realidad y la fantasía. Las figuras oscuras se convirtieron en una presencia constante en mi vida, acechándome en cada esquina, atormentándome en cada sueño. Mi cordura se desmoronaba lentamente bajo la implacable persecución de mis propios dibujos. Mi salud mental se deteriora rápidamente mientras lucho por enfrentarme a los monstruos que había creado con mi propio arte. Desde entonces he aprendido a tener cuidado con lo que dibujo. Y tú debes tener cuidado con lo que ves. Esta historia obviamente es ficticia y espero no te lo estés creyendo. Soy Eva. Gracias por ver y hasta la próxima.